¿Estás emocionada, Hayato? ¿Sí? Está bien bonita ¿Me vale? ¿Te vale? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy es un día importante, especial y para celebrar Porque Hayato va a sacar su visa permanente en México ¡Yay! Anda súper, súper emocionado ¡Ven Hayato, ven! Se anda arreglando Se anda preparando Hayato eligiendo qué se va a poner porque es su visa para siempre Algo que no sea tan de calor, digo de frío, hace calor Camisa ¿Quieres una camisa? Mejor no Ok, a mí me gusta la camisa esa de puntitos Yo pensé, me pongo otra camisa más formal ¡Chayana! ¡Ah! Una conchina morico No es muy grande ¿Ah, verdad? ¿Cuál clases son las camisas? ¿Cuál clases son las camisas? ¿Esto? No... No, esto No No Lo... ¡Wanchon Hayato! Sí Lo bueno ¿Estás emocionada, Hayato? ¿Sí? ¡AHHHHHHHHH! ¡HAAAAHHHHH! incluso está buscando qué lentes se va a poner esto yo te regalé estos y estaban bien caros yo creo que estos o estos esto no bueno pues si quieres esos esos pues los que tú quieras los que tú quieras esto es yo creo que estos son los más elegantes viendo qué lentes se va a poner yo digo que esos son los más elegantes hayato y aparte son los más caros yo te los regalé los de méxico no estaban más caros los de japón te ves guapo con todo no importa lo que te pongas pero sin lentes no creo que sí en la última sí está bien estás guapo porque también está muy bien ah vámonos estás poniendo te viví creí piby creí mande piby creí sumión ande escudero no voy a la mica me vale te vale amigos y llevamos aquí en el coche rumbo a la oficina de migración en tampico por fin logré que saliera este hombre estoy contenta y emocionada y tú sí muy 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 contento ay qué emoción hayato ya eres mexicano no no soy mexicano pero ya puedes vivir en méxico para siempre para siempre para siempre para siempre y para siempre se va a quedar aquí 90% soy mexicano sí 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 yes ahora el otro 10% pronto por nada más por el físico físico si no 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 porque mi primo a mi primo tenemos un primo que tiene los ojos así como estilo oriental y le decimos el chino entonces Bueno, sí es cierto Hay mucha gente en México que tiene los ojos así Bueno, sí Entonces será otra cosa, tu cultura, tu idioma No sé Amigos, ya llegamos A la oficina de migración Y seguramente Perdón por el ruido de los coches Pero seguramente no nos van a dejar Grabar nada De hecho, no nos dejan ni usar los celulares ahí dentro Así que nos vemos En un ratito, qué emoción Hayato Amigos Ya por fin Hayato Tiene su visa permanente En México Qué emoción Tengo otro color Es una visa diferente La otra era verde y esta es beige Y se ve guapo En su foto, enséñales, enséñales que te ves guapo No sé Te ves bien Sí, está bien Otra vez vas a hacer berrinche Porque ella Un poquito baja Y te ves gordo Desde ese angol on Y te ves gordo Y te ves gordo Y te ves gordo Y te ves guapo Y te ves guapo Y te ves guapo un súper berrinche porque según él salía feo en su foto y sin bañarme sí porque no se preparó y ahora se súper preparó y tampoco me gusta el karma hayatón y sin vente o sol pero te ves bien tú sales guapo yo te veo guapo sí sí y ahorita vamos a ir a casa de mi mamá a comer porque nos invitaron milanesas tengo mucha hambre y hola amigos y estamos de regreso en nuestra casa en la sala porque estamos muy emocionados de que vamos a hacer un unboxing hace mucho que no hacemos un unboxing de hecho en este canal creo que hace años que no hacemos un unboxing un poco lejos no si está un poco lejos vamos a acercarlo un poco más si está un poco lejos creo vamos a acercarlo perfecto no el unboxing del día de hoy es de una página que se llama temu es una nueva aplicación para hacer compras de todo tipo en internet y a precios súper económicos y aparte nos dieron un cupón de 30% de descuento que les vamos a poner aquí en algún lugar en la pantalla para que ustedes aprovechen y también se hagan algunas compritas con esta oferta y nos pedimos un montón de cosas tutti frutti la verdad es que hayato fue el que más eligió cosas ya no me acuerdo que pedimos yo necesito muchas cosas ahora sí siempre entonces si yo creo que tú comienzas porque eran más cosas tuyas que mías primero eso sí hayato se pidió eso es un ay que bonito este es un folder él como está dando clases de japonés y de coreano pues necesitaba un folder para organizar los archivos y viene con stickers que bonito ya ahora tengo tres grupos y un privado clases privadas así que yo necesito como para organizar papeles y yo sé que es esto espera tienes tijeras si de hecho también queremos platicar con ustedes sobre ese tema de que hayato ahora está trabajando en una escuela de idiomas aquí en méxico en tampico entonces también por eso hemos estado un poco ocupados y no hemos tenido como mucho tiempo de platicar con ustedes y les pedimos una disculpa porque siento que los últimos meses han estado muy lentos los vídeos hemos subido muy poquitos y creo que así va a seguir hasta que nos adaptemos completamente a este nuevo ritmo de trabajo porque pues obviamente la carga de trabajo es más para nosotros pero poco a poco lo importante es que estamos contentos y felices hayato también porque yo tengo que hablar español también pero te sirve para practicar eso yo lo pedí es mío esto oigan yo compré cosas para decorar la casa y este es un jarrón y la verdad es que va perfecto con la decoración que tenemos en la casa con el estilo entonces compré este jarroncito si ya compramos bueno nos van a regalar un mueble que va a ir aquí en el recibidor de la sala y estoy muy emocionada porque este jarrón va a estar ahí en ese mueble y se va a ver perfecto pero es decoración o aquí no te acuerdas no te acuerdas yo compré zapatos oh si compraste unas chanclas hayato quería chanclas nuevas muy ligeras muy ligeras muy ligeros ligeros gorda pande ligeros vean se pidió estas chanclas estilo pantufla japonesa parecen pantuflas japonesas si el bon slip o capé si muy grande a ver te queda oh le quedó la medida el tapatóncito mi japonés oh muy bien me queda bien ahora el siguiente yo uno hayato y uno yo ok 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 ah esto también ah eso también de versión chiquita si si a ver a ver me siento como en navidad si estás abriendo regalos yo nunca compré algo para mí así que estoy emocionada en internet o anda porque si te has comprado para ti nunca 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 has comprado ropa nunca has comprado zapatos nunca en tu vida nunca yo he ido de compras contigo casi nunca casi nunca si si ya si oigan este es igual que el otro que pedí pero es la versión mini oh vean que lindo si enseñalo junto a ver vamos a enseñarles vean que bonitos nuestros jarrones para que vayan de que uno al lado del otro con una florecita y se van a ver bien lindos sí 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 quiero ponerles verde ajá siento que algo verde se vería muy lindo ajá sí para mí ay sí tú compraste eso ah pero como se dice abanico abanico hayato yo cuando vivíamos en corea le regalé a hayato un abaniquito así esos que vas caminando y te lo pones en la cara y lo perdió amigos lo perdió en Japón y desde entonces Santa que quiere otro abaniquito de esos y ahora aprovechó ¿tiene pila? ah mira se puede poner paradito ah sí wow está muy bien y también mano oh 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 está rico sí a ver yo también quiero mmm oh por cierto wow muy moderna dos tres cuatro cinco wow oye si echa aire si que enchan ande ajá que enchan ande ajá cuando estés trabajando lo puedes poner a un lado de la coco para que te den la cara ajá ahora me toca a mí ah y mira tiene para que te pongas aquí ajá 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 para que no lo vayas a perder ajá 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 muy lindo en color rosita. Ah, sí, sí, sí. Hayato ha estado esperando esto por mucho tiempo. Pero diles qué es. Es laptop stand. Es una base para la laptop porque Hayato tiene una muy mala postura. Se siente en la computadora así jorobadito. Entonces para que vea la compu hacia arriba pidió esta base. Ay, qué padre. Está muy bien. Hayato ya estrenando su basecita para la compu. Wow. Sí, ya te puedes sentar derechito. Eso así. Muy bien. Yo quería tenerlo desde cuando vivía en Corea. Ah, sí, desde entonces querías uno. Es porque no te habías comprado. A ver. Ah, yo pedí esto. Amigos, esto, vean qué chiquitito. Es una plancha. Es una plancha iron. Ah. La verdad es que yo, que ya soy señora, no tengo plancha de ropa y quería una y esta la vi y dije apenas para mí, para cuando viajes. Qué mini. Pero es que está bien padre porque cuando vas de viaje siempre se te arruga la ropa en la maleta y a mí me choca andar con la ropa arrugada. Entonces vean esta mini plancha. Está bien bonita. Me gusta mucho, la verdad. Está linda. Sí, sí. Le voy a sacar mucho provecho en mis viajes. Es tamaño también. Y yo compré una gorra. Una gorra, color negro. Ah, qué bonita. Es azul. Azul. Llegó azul, pero le pediste negro, ¿no? Azul, sí. A ver, mira, te la puse. A estrenar, Hayato, a estrenar. ¿Te la puedes poner o te peinas? Sí, está bien. Es muy grande. Mi cabeza es muy pequeña. Oh, se te ve muy bien. El color también está muy bonito. Oh, está bien, ¿no? Oh, muy bien. Sí, yo tengo gorra, pero verde. Ajá, y es igualita. Exactamente el mismo diseño, pero en color verde. Ajá. A mí me choca que cuando comes la lechuga, que la partes y la enjuagas, la desinfectas y tiene agua cuando la estás comiendo. Entonces siempre la saco con una servilleta. Y tenía tiempo queriendo un secador de lechuga. Lo metes ahí en la cosita esta y le haces al botoncito y da vueltas y seca la lechuga. ¿Dónde está el botón? Sí, yo vi. Es un secador de lechuga. No creo que eso. ¿No es así? ¿No es así? Ah, ok. Bueno, yo he visto uno que es un botón. Este le das vuelta. Ah, sí. No importa. Seca la lechuga. ¿Dónde? Ay, compramos muy buenas cosas en Temu. Sí, sí, creo que sí. La verdad, tardamos horas en la computadora intentando elegir. Tardamos días, de hecho, ¿no? Tardamos como dos días en elegir las compras. Estamos muy contentos con todas nuestras compras de Temu. Creo que elegimos muy bien las cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que compramos? Creo que todo está muy bien, la verdad. Sí, me gustaron todos. Sí, a mí también. No me quejo. No me quejo, la verdad. Está todo bien padre. Yo puedo usar todo. Borra, abanicos y la top stand también. Si están buscando un sitio web para hacer compras así de este tipo, de muchas cosas como muy divertidas y muy útiles, les recomendamos el sitio web de Temu. Les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link y también nuestro código de descuento para que aprovechen. Tocco. Tocco es delicios. Tocco de comidas. Tocco es delicios. Absorbente. Allí está bien, así que aprovechar la comida y comas a través de la comida. La comida está en el curso. La comida está en el curso. Tocco es delicios. Alimentar. Tocco es delicios de comercio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Machiqueta! ¡Otra vez salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Gracias!